Como un trabajo final a todo lo que han hecho durante este 2023, 28 estudiantes de séptimo y octavo nivel de Fray Felipe en San Isidro de El General dieron a conocer sus proyectos en la Feria de Emprendedurismo. La actividad se realizó este viernes en el Centro Educativo. Mi proyecto es un aceite de oliva extra virgen, lo que utilicé es romero, sal, aceite de oliva, laurel y pimienta negra. ¿Y para qué sirve? Lo que mi familia lo utilizamos es para cocinar la carne, pero también se puede utilizar para los fideos o como aderezo en la ensalada. ¿Le gusta mucho este tipo de actividades? Sí, la primera es que participo, entonces es bonito la experiencia. Los emprendimientos son peluches hechos a mano y la feria en sí es como para mí es una manera de darnos la oportunidad de hacer un emprendimiento que podría terminar siendo una gran oportunidad para el futuro, para lograr diferentes proyectos y llegar más a... bueno, a más. Al llegar a ser hasta empresaria, podría. Mi emprendimiento se llama Dana Natural Lipa, que se trata de un bálsamo labial que hidrata los labios. son completamente naturales y, bueno, previenen las alergias, si usted se lo pone, porque ya mucha gente se ve, a mucha gente ya ha visto que también tienen muchas alergias, por alguna misma. Dana, ¿y de dónde surgió la idea? Desde pequeña a mí me gustaron mucho estos y una vez me acordé que yo me había comprado uno y me duró mucho tiempo, entonces llamé a la muchacha y ella me ayudó a hacerlos y después ya emprendí sola. Los jóvenes dieron a conocer diferentes ideas de negocios. La intención es, bueno, cuando uno se educa, cuando uno hace una institución educativa, se expone a distintas ramas del conocimiento, a distintas técnicas y la idea acá es que pueda haber estudiantes que llegan a descubrir que tienen un espíritu emprendedor y a través de estos eventos se dan cuenta y pueden ser los futuros empresarios del mañana y actualmente no es necesario tener una profesión, sino que se puede ser un buen comerciante. Y hay proyectos de todo tipo, materiales reciclados, hay algunos de alimentos, aunque no son propiamente elaboración de comidas, pero sí aceites, aceite de coco, aceite de olivas, ropa que la han modificado para poder vender, candelitas, más que todo utilizan materiales reciclados para hacer esta feria de emprendedurismo. Esta feria fue el resultado final de una serie de trabajos hechos por los alumnos. Es un trabajo de todo el año, al principio ellos nos deben de presentar el proyecto por escrito, qué quieren hacer con los objetivos y todo eso, después nos presentan un prototipo del proyecto que ya lo hicimos hace como un mes para ver si el proyecto tiene viabilidad y venta y si no hay mucho mercado, entonces lo cambiamos para que puedan tener facilidad porque como aquí lo compra la mayoría de niños de la misma escuela, entonces le damos los consejos y ellos hacen las modificaciones y ven los costos, cuánto pueden de porcentaje colocarle para tener ganancias y todo esto, es un aprendizaje en ese sentido. Este tipo de actividades esperan continuar realizándolas.